Música Estos son los Parkland Scholars, un programa en la escuela intermedia Parkland para promover el interés en la educación de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los estudiantes afroamericanos y latinos. El Parkland Scholars es un programa para estudiantes que tienen mucha promesa académica pero no están saliendo al nivel que deberían. Y la idea es que mejoran académicamente y también se interesan más en las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Inspirado por otro programa en el condado llamado Minority Scholars Program, actualmente cuenta con 32 estudiantes de séptimo y octavo grado y es el único programa de la escuela intermedia de su clase. Los estudiantes que a través del tiempo han llamado la atención a sus profesores porque han demostrado ser muy inteligentes pero sus notas no demuestran esta inteligencia. Además han mostrado buen carácter y potencial académico. Los estudiantes han estado trabajando con Kid Museum durante seis sesiones de trabajo donde cada estudiante creó sus propias invenciones dentro de cuatro áreas robótica, música digital, dispositivos electrónicos y máquinas voladoras. Nuestra alianza es muy importante porque le hemos dado la oportunidad a diferentes estudiantes poder meterse en el mundo de los inventos, de crear cosas nuevas. O sea, se les brinda la oportunidad a los estudiantes de tener nuevas experiencias que quizás no han hecho anteriormente. Y es bueno que se les brinde esta oportunidad a ellos para que exploren todo lo que hay allá afuera. Lo que más me interesa es cuando empezamos a hacer esto y empezamos a poner todas las partes juntos y de ahí empezó a trabajar, lo ponemos en el piso y de ahí él solo se estaba dirigiendo en cada lado. Este programa culminará el 16 de mayo cuando los estudiantes presentarán sus obras terminadas a los visitantes del museo y a sus familias como parte de la serie Conozco a los Inventores. Estoy muy entusiasmado de ver cómo vuelan esos aviones y ver si de veras las hélices están funcionando. Ellos están muy contentos y de veras se vio mucho la creatividad que tenían cuando estaban diseñando las cosas. Yo quiero demostrar que de todas las veces que he venido acá que realmente puedo volar este avión muy excelente.